Jepu Olímpico, la única radio en vivo cubriendo desde Brasil las Olimpiadas, Río 2016, con Diego Nicola. Beach Volley, antes de salir a la cancha para su compromiso de segunda ronda del Major de Hamburgo, Ana Galay y Georgina Club tuvieron una noticia soñada. Las rusas Birlova y Okulova, que eran las únicas que las podían alcanzar, perdieron y automáticamente las dejaron clasificadas para Río. Con la clasificación de Galay y Club, la delegación nacional acumula 201 plazas confirmadas y 4 más que esperan que se cierre en el periodo clasificatorio. Estamos donde tenemos que estar, Rivadavia 103.7, la radio de Jepu.